Por el camino del sitio río, el carretero alegrasó Con su tonalidad, el mundo al día, mi sencilla alegrasó Me voy a dejar por favor, pa' de perder la huella Me voy a dejar por favor, pa' de perder la huella Se me juzguen con la huella, pa' de perder la huella La caballo, la boca al monte La caballo, la boca al monte Soy barrio, el carretero alegrasó Soy barrio, el carretero alegrasó Por el camino del sitio río La caballo, la boca al monte 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 La caballo, el carretero alegrasó Con su tonalidad, el carretero alegrasó Con su tonalidad de la huella Si 그�esiéndome, la parte Música 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 Música